qué tal artistas como estáis bienvenidos a ahora bienvenidos a ahora visual effects para el que aún no se haya dado cuenta este canal antes era el houdini ahora es ahora visual effects somos los mismos sólo que somos un fichaje más os dejo por aquí o por aquí no sé por dónde va a salir el vídeo que subió más la semana pasada que está top es de código como incluir un editor en houdini para nada para los que seáis más de tanto tratar de darle al código pues lo podéis ver que está muy guay y yo hoy os traigo un vídeo un poco más clásico de lo que a mí se me da mejor que es de effects y os voy a enseñar pues cómo apretar velocidades a vuestras simulaciones en mi caso va a ser de smoke que bueno es algo que creo que es sencillo de ver es muy fácil de entender y le va a dar un toque muy muy guay a vuestras simulaciones al final cuando tenemos un objeto que está interactuando con nuestra escena con nuestro humo fuego etcétera etcétera pues que de la sensación de que está en esa escena ese objeto y le transmite la velocidad cuando atraviesa cuando pasaba cerca del humo lo que sea pues queda muy muy chulo creo que es básico para darle más realismo así que nada os voy a enseñar con 45 dos cómo hacerlo que veréis que súper sencillo y les va a dar un toque muy muy top así que nada vamos allá bueno no vamos allá no primero darle al like o sea creo que está por aquí darle el botoncito de like comenta suscríbete si no lo estás y comparte con vuestros amigos que les guste el tema del 3d y que le pueda sacar partido a estos vídeos que subimos así que nada ahora sí venga vamos a ver la escena y en cuatro nada en cinco minutillos os explico cómo lo hecho yo y si tenéis alguna duda sobre todo comentarlo vale venga vamos muy bien chicos pues ya estamos aquí en houdini voy a enseñar la escena primero bueno estaréis viendo en pantalla un render que he hecho un test de render para más o menos para que veáis pues cómo se comporta la simulación con las aplicaciones de velocidad ahora igualmente en la escena vamos a ver una comparativa con y sin para que veáis realmente cómo afecta y cómo podéis controlar este valor y nada este es un test que he hecho con una sometría que viene de houdini que está animada por defecto lo podéis ver ahora os diré cómo y nada resultado es bastante bueno tampoco buscaba nada o sea no tenía referencias de qué hacer este humo no tiene por qué ser polvo ni nada sino sólo al final he emitido desde el contacto de la animación con el grid con el suelo a partir de ahí hemos emitido humo y realmente lo que le da el motion lo que le da la velocidad y ese movimiento es lo que vamos a ver hoy y no hay nada más sólo una pequeña turbulencia y un poquito más entonces vamos vamos allá y os voy a enseñar pues más o menos como lo he hecho y sobre todo las velocidades que es lo más importante de este vídeo vale perfecto pues vamos a ver vamos a empezar por ver la geometría no que es lo que os decía pues aquí tenéis geometría test y buscáis pues yo aquí ya tenéis las geometrías que test geometría que tiene por defecto he cogido esta porque es la que está animada está animada y bueno me servía un poco pues para no tener que buscar una geometría externa nada así que si queréis tener todas las todas las informaciones que contiene la geometría es un unpack y lo más importante para empezar me lo vamos a hacer aquí en paralelo para no para que veas el paso a paso más que nada como extraemos la velocidad de esta geometría lo más importante que está todas las geometrías tienen velocidad lo que pasa es que no están calculadas y lo primero que tenemos que hacer es llamar a un trail lo seleccionamos y en el tipo de resultado pues le vamos a computar la velocidad una vez tenemos esto si vamos a información podréis ver que ya tenemos la velocidad y si hacéis clic y movéis pues tenéis las las velocidades por cada punto entonces esto bueno ya os indica que al menos la velocidad la hemos calculado pero está en los atributos de puntos realmente está bien porque lo hemos calculado pero no nos va a servir para detectar la nuestro a nuestra simulación es que tenemos que hacer pasar esto a volumen sólo lo vamos a llamar con un vídeo from polygons lo tenemos aquí lo cargamos y aquí pues no hace falta que bueno esto más que nada para verlo para representarlo pues sí pero ponemos 0.5 que ya está más o menos bien vemos que es que más o menos represente la geometría que más o menos tenemos tampoco tiene que tener mucho mucho detalle y aquí lo que vamos a hacer es llamar un atributo de point velocity y sobre todo el tipo de vector lo vamos a llamar un desplazamiento velocidad y aceleración que es lo que hará que si vamos ahora al panel de información nuestra velocidad que antes estaba en puntos ahora está en volúmenes vale que es lo que nosotros tenemos que usar para atentar esa velocidad entonces si llamáis esto ya estaría perfecto vale entonces si llamáis un volumen slice y un volumen trail y los conectes de esta forma lo que vais a ver es realmente la velocidad si lo representa de esta manera es que la velocidad no volumen está correcto al final esa geometría tiene un grosor y aquí está aportando esas velocidades a este panel que es de representación entonces yo siempre lo hago porque está bien para ver pues si funciona si no funciona etcétera no entonces como siempre sacáis un nulo le llamas out bell o out velocity o out v como queráis y ya nos vamos a nuestra simulación voy a ir un poco a piñón porque tampoco voy a explicar todo el setup a lo mejor si lo complicamos y sacamos un render chulo o una escena chula ya os diré paso a paso como lo hemos hecho pero como vamos a hacer lo de las velocidades directamente pues vamos a piñón entonces yo he llamado das es amor es mogo como queráis aquí ya tenemos los colisionadores tenemos un garris ice para el container pero bueno eso ahora no importa y esto tenemos las las turbulencias y un poco el detalle no ahora mismo lo voy a quitar y voy a hacer que la simulación no pese mucho para este 012 vamos a ponerlo 65 más o menos colisión de lo voy a sacar también para que vaya más rápido y la como siempre el source pues llamáis aquí la densidad o los atributos que queráis y pues empezarán a representar pues los emisores que ahora tienen poco detalle y por eso va tan rápido que le vamos a dar un poquito más lo ponemos a 0 22 por ejemplo y pues ya vemos ahí el emisor y el source al final es el cuando tiene el contacto en el suelo pues se activa y ahí hay ese emisor ahora mismo pues tampoco está moviendo tiene pocas velocidades sino entre que le hemos quitado la velocidad de la geometría y le hemos quitado las turbulencias y tal pues el emisor está pues bastante estático y tal entonces para la velocidad llamamos el soft path de nuestro hotel sobre todo acordaros de que es un vector y llamarlo v y bel en source y en target field vale pues esto aquí tenéis como un valor para controlarlo vamos a ponerlo 1 y lo vamos a conectar para ver un poco la diferencia de lo que es que de lo que estaba haciendo tardará un poquito más en calcular pero ya veis que se empieza a levantar veis que está levantando el humo pues al final ahí estaba el pie y el pie cuando empieza ahora se irá demasiado y es de madre porque he puesto un valor de 1 pero si lo dejamos en 0 2 como estaba no está la resolución que yo lo he hecho pero se podrá se podrá entender cómo empieza a añadir un poco de detalle y eso pues es lo que buscamos al final que cuando espectamos esa velocidad veis ya empieza a levantarse el humo esa velocidad que está moviendo en nuestra simulación nada pues le conectamos gas turbulencia gas disturb para bueno darle un poco de detalle y esto es esto es todo al final trabajar con esas velocidades una vez están calculadas por las geometrías y nos damos cuenta de que está bien pues al final es lo es lo que hace no es al final esa geometría estaba de velocidad empieza a subir y ahora mismo veis que al final no es muy denso al final no está la resolución con lo que yo he seteado todos los parámetros pero ya veis que no se queda plano sino que veis ya empieza a hacer en sus cosas si queréis podemos hacer una bajamos así por ejemplo y hacemos una preview vale pues como veis pues ya esa velocidad ya se está moviendo y ya empezamos a tener pues el detalle y la velocidad la animación que le hemos dado a este a este volumen en este caso pues es el atributo de densidad y a partir de aquí pues podéis empezar a jugar con los parámetros sobre todo acordaos que depende la escala que tengáis pues tendréis que trabajar más o menos los los valores yo siempre recomiendo trabajar una escala de que corresponda no que la unidad 1 de houdini es un metro pues a partir de ahí calcular más o menos que las geometrías y la escena que tengáis correspondan aproximadamente a esa escala y os funcionará mucho mejor si no tendréis a forzar valores y siempre es un poco más complicado pues nada gente este ha sido el vídeo espero que os haya gustado espero que sobre todo os sirva que lo probéis que los estéis y por lo que sea veis que hay algo que nos funciona sabéis que podéis comentar en el vídeo yo os voy a contestar súper rápido sino por instagram también me comentáis me abrís y podemos comentar la jugada si hay alguna cosa en vuestra escena cuando la hayáis probado si probáis la misma será más sencillo si lo aplicáis luego a la vuestra pues nada si no me pasáis capturas de pantalla y lo chequeamos y vemos si hay alguna cosa que no funciona así que nada sobre todo muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal por el apoyo en comentarios en likes en las suscripciones y sobre todo pues nada que si quieres nuevo y te ha gustado y te ha molado el vídeo pues compártelo dale a like y suscríbete lo que más o menos decimos todos los que tenemos canal de youtube y ya está una vez más gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao